Nos creíamos más fuertes que el destino, sin ser conscientes del peligro de llegar hasta nosotras sin rozarnos. Ahora me vas a preguntar si este ha sido mi segundo beso. No, pero esto tendría que haber pasado mucho antes y no a poco tiempo de irme. Hubiese sido buena idea, pero esto no está bien ni idea. También es tarde para eso. Ya, pero es mejor que me vaya. No te vayas, por favor. Ya tendrás tiempo de estar sin mí. No sé, es raro estar aquí tumbada sin estar escuchando música, ¿no? Bueno, hoy la banda sonora la llevan por dentro, ¿no crees? Eres una intensa. ¿Y tú? Pensé que pasaría mi vida sola, viviendo con mis padres y sin opción a ser feliz. Y de repente aparece ella. Un poco de razón para vivir. Puede que pase el resto de mi vida sola, pero sin la isla desierta. Venga, vamos a hacernos una foto. Puede sonreír, ¿eh? Es algo mejor sin sonreír. ¿Qué tontería es esa? ¿Quieres verlo? Venga, dale a la foto. Es verdad, es como una sonrisa forzada, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene que ver un poco con que me estás forzando. De verdad que no se puede ser más exagerada, vamos. Venga, otra. ¿Ves? Es algo mejor. No voy a negar la evidencia. ¿A quién se la has mandado? A Silvia. Hemos quedado con ella en el boulevard, pero te va a caer súper bien. Genial. Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá, te quiero. Baby lord, yo quiero. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. ¿Te apetecco tomar algo? Claro. Hay mucha gente, no te pierdas. Con los años aprendería que esto siempre se repite. Alguien nuevo, alguien que te coge de la mano de repente por primera vez y tu corazón a mí, pero para mí, en este presente, Irene era la única y ya me estaba enamorando de ella. No podía evitarlo ni quería. Mira que hay una mesa. ¿Qué te apetece? ¿Una cerveza? Pues que se amó. ¿Me pareció bien? No me había dado cuenta de que se íbamos cosillas de la mano. Ni yo. Pues fatal. Así no vas a ligar nada. Se me va a pensar que eres mi novio. ¿Está aquí? Sí. 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 Silvia está llegando Genial Ahora mismo es como si solo estuviésemos las dos Tú y yo Tuve mis fuertes latidos de corazón tamborileando Un pequeño gesto puede hacer cambiar el rumbo de toda la historia Nuestra historia Por fin, fiesta Sin cariño pero me vas a tirar ¿Cariño? Bueno, hay que celebrar que por fin he terminado los exámenes de recuperación Ah, claro Tú como eres una empollona No tienes que celebrar nada Bueno, pero déjame celebrar tu felicidad Claro Oye, ¿no has pedido una cerveza para mí también? No, pero ahora mismo te pido una Vale Por cierto, la vecina Silvia Silvia, la vecina Hola En realidad me llamo Ana La chica vergomposa, ¿no? Hola Por cierto, puedes quedarte mi cerveza entro yo a por otra ¿Dónde véis? No, no, no pasa nada, sí entro por primera vez a un bar de ambiente Qué mona Muchas gracias Aguanta Aguanta Solo es un amigo Cariñosa Me encantaría gritar hasta quedarme al fónico Pero a las chicas de hielo no nos permitimos eso Solo cogemos nuestra dignidad y desaparecemos Oye, ¿pasa algo? Nada, que no veo Ana ¿Qué hora? ¿Eres un niñero o qué? Como un poco tarda mucho Ahora ha ido al baño, ¿eh? Venga, vamos a ver un poco, ¿eh? ¿O qué? ¿Eh? Que tenía muchísimas ganas de verte ¿Qué pasa? ¿Ande resaca estás que no me avisa ni para dar un bañito? ¿Cómo sabes que estoy aquí? Guapa, vivo al lado Te veo desde mi casa Y además que me he abierto tu hermana Que por cierto me encanta el modelito que lleva hoy Si has venido hasta aquí para hablar de mi hermana Mejor entra dentro y sigues adorándola Pero a mí me dejas en paz Lo siento Pero el duelo a veces hay que pasarlo a solas Intento no sentirme estúpida Y no castigarme por el malentendido Haber pensado que le pudiese gustar a alguien como Irene En serio, Jaime Hoy no soy buena compañía Ni tampoco quiero compañía ¿Ni la mía? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!